Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Por compromiso divino, por compromiso estatal, por compromiso confundes el amor con un ritual. Matrimonios por la iglesia, negociados o anipulados, sin la bendición de Dios, no hay joven justificados. Matrimonios por el juzgado, negociados o anipulados, obligando a nunca hacerlo más último y humano. Y es que hoy en día el amor solo es justificado, ante los ojos de Cristo, o ante el control de los nubes, los nubes, los nubes. En el control, tu vida, control fascista que no olvida, que eres carne humana, repita el carnet. En el control, tu vida, control fascista que te derriba, que oculta de tu ego para pagar por él. No lo des de control, no lo des de control, no te pierdo sin compromiso, no tiene suerte, no pa' el cura. En el control, tu vida, control fascista que no olvida, que eres carne humana, repita el carnet. En el control, tu vida, control fascista que te derriba, que oculta de tu ego para pagar por él. Por compromiso divino, por compromiso estatal. Por compromiso divino, por compromiso estatal. Por compromiso divino, por compromiso divino, por compromiso estatal. Por compromiso divino, por compromiso divino, por compromiso divino, por compromiso estatal. En el control, tu vida, control fascista que te derriba, que es lo 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 que Gracias por ver el video